No me deja tu recuerdo Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Con RCCR, Producciones Internacionales Baila mi cumbia, que rico Así, así Y así pasan los días, las semanas y las horas Estoy aquí recordando tu mirada soñadora De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Enseñándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Con, 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 género latino Y moviendo la cinturita Agárralo pa' ti Sabroso De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque No estás aquí De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer Estoy pensando en ti mi amor Enseñándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Con, 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 género latino No, 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 no Gracias.